Este 25 de noviembre todos juntos en contra de la violencia hacia la mujer Te esperamos en la Plaza de Bolívar de Bogotá para que el único rostro que veamos en las mujeres sea el del amor Ingresa ya a www.elrostrodelamor.com y únete al movimiento que rechaza todo acto de violencia hacia la mujer El Rostro del Amor, una campaña de amnistía internacional en contra de la violencia hacia la mujer